Pero no sé si este Ibiza que ha visto es el que le gusta, que es lo que cree que tiene que cambiar. Hombre, es evidente que tenemos que mejorar muchas cosas, pero yo estoy contento por la entrega y por la predisposición de los jugadores. Eso es lo más importante. Ellos quieren y ellos están convencidos de que esta situación se va a revertir. Y si ellos están convencidos, yo tengo que estar igual que ellos. Su rival hoy, el Burgos, está firmando un gran inicio de temporada. Se está volviendo un gran equipo, sobre todo cuando juega ante su público. No sé si se esperaba esta versión del equipo, sobre todo después de venir de una derrota. Sí, por supuesto que me esperaba esa versión. El Burgos está ahí arriba por mérito propio. Nadie le ha regalado absolutamente nada. Y lo tienen clarísimo y ejecutan el juego que tienen pensado. Lo ejecutan a la perfección y es un equipo muy peligroso. Pero yo creo que nosotros, sobre todo en la segunda parte, hemos merecido algo más. ¿Qué más preguntas? Damos por concluida la rueda de prensa. Comenzamos la rueda de prensa de nuestro entrenador, del técnico del Burgos Club de Fútbol, Julián Calero. Cuando queráis, por favor, preguntas. Nos identificamos, como siempre, con nombre y medio. Gracias. Buenas noches, Julián. Enhorabuena. Verónica Fernández, de Agencia F. Yo te quiero preguntar por cómo ha cambiado el partido. No sé si el planteamiento inicial, ese gol tan tempranero que quizás no estábamos acostumbrados a ver en Burgos un gol tan pronto. Y si eso también le ha servido un poco al Burgos para vivir, quizás, por así decirlo, de las rentas durante los minutos en los que puede que haya sufrido un poco más cuando el Ibiza tenía mucho el control del juego. No, de las rentas no creo que hayamos vivido. Hemos vivido de un trabajo extraordinario de los jugadores. Hemos arrancado hoy en el partido. Hemos sido agresivos en cada ataque. Hemos marcado en esa jugada. Luego hemos tenido otra serie de ataques rápidos o de contraataques que también nos han permitido poderles haber hecho más daño. Ellos sí es cierto que tenían más control del balón. También el equipo que normalmente va detrás en el marcador se ve obligado a tener ese control del balón. Pero no han generado, o tengo la sensación, no nos han generado mucho peligro. Y bueno, pues nosotros creo que hemos hecho una buena primera parte. Luego ya en la segunda nos ha condicionado mucho. Teníamos a los tres medios centros contra Jeta, tanto Atienza como Raúl y Miki. Y eso sí que era muy peligroso y nos podía condicionar. Y además hemos empezado un poco raros la segunda parte. Ellos además en el gol ese del VAR, hemos tenido la fortuna de que no entrara o de que lo anularan, mejor dicho. Y la dinámica del partido nos ha hecho tener que cambiar algunas cosas. Hemos metido a Elguezabal por delante para hacer doble pivote con Atienza y poner a Miki por delante, intentando darnos un poco de estabilidad. Yo creo que a partir de que ha salido Unai a esa posición el partido se ha estabilizado. Hemos vuelto a coger aire, hemos vuelto a hacerles daño en los contraataques. Y a la última hora, pues la verdad es que los últimos 10-15 minutos hemos estado más en su campo que en el nuestro. En general creo que el partido ha sido bueno. Evidentemente ellos son muy buen equipo, sabíamos que el partido iba a ser difícil. Pero nos llevamos una victoria que es un premio fantástico. Y además creo que hace que la derrota del otro día entre dos victorias sea importante para seguir sumando y para seguir adelante. Buenas noches, Julián. Raúl González, en directo para Tiempo de Juego en Cope Burgos. Enhorabuena por la victoria. Gracias. Me gustaría preguntarle qué les han dicho a los jugadores al descanso. Y si cree que se le tenía miedo de que el plan se fuera al traster a los dos minutos, ¿no? De arrancar la segunda parte cuando ese por suerte de gol del Ibiza se anula. Y los refuerzos. Quiero que me hable de los refuerzos que mete ahí con la entrada de Grego Sierra y de Gaspar Campos. Que me explique un poco lo que buscaba en ese momento. Sí. Bueno, en el descanso hemos estado hablando un poco de cómo creíamos que podía ser esta segunda parte. Sabíamos que iba a ser difícil porque ellos tienen jugadores con muy buen pie, con mucha calidad y que creo que son de un nivel alto de la categoría. Entonces, sabíamos que podíamos pasar dificultades. Lo que no queríamos era echarnos muy atrás, ¿no? Pero sí que hemos empezado esa segunda parte poco más atrás de lo que queríamos. Ha venido esa jugada que, bueno, parece ser que ha sido fuera de juego por poco, pero ha sido fuera de juego. Y, bueno, a partir de ahí, pues lo que hemos hablado. Hemos tenido que hacer esos cambios. Gaspar y Grego han salido muy bien al partido. Nos han dado estabilidad. De esa manera hemos podido meter al Guezabal por delante y nos ha dado un poquito de estabilidad. Gaspar ha estado fresco por esa banda y nos ha dado soltura. Y luego los dos últimos cambios también hemos metido a Juan Artola. En principio por la derecha para ayudarnos un poco a quedarnos el balón de espaldas, para que Mourad y él fueran capaces de prolongar esos balones largos, de quedarse la de espaldas. Y luego hemos decidido meter a Arezzo porque también Alex estaba cansado. Y hemos metido a Arezzo para que nos diera pierna. Ha salido fantástico pasando a Artola a ser delantero y ha salido fantástico en la que juega el segundo gol. Bueno, al final a veces aciertas, a veces te equivocas. Lo importante es darle un razonamiento a las cosas y creer que estás haciendo lo correcto. Al final me voy muy contento con los chicos, con el resultado. Es fantástico. Otra vez la portería cero. Creo que son muchas cosas positivas. Y dónde estamos en la clasificación. Creo que de verdad es para estar orgulloso del equipo. La gente sigue disfrutando en el plantillo. En fin, muchas lecturas positivas. Buenas noches, Julián. Álvaro Ortega, del diario Burgos. ¿Qué supone seguir ahí arriba, en la clasificación, en esa fiesta a la que no estáis invitados, pero en la que ahí sigue el equipo? Pues supone sobre todo una confianza tremenda para el equipo, una seguridad en lo que está haciendo, un creer que en el fútbol y en la vida no todo es lo económico, no todo es el poder, sino que se puede con trabajo, con esfuerzo, con tesón, con el apoyo de tu gente. Se pueden hacer cosas. Sabemos, somos conscientes de quién somos, pero vamos a estirar el chicle hasta el infinito, hasta donde podamos, sabiendo que es complicado y que hay muchos equipos que van a empujar de forma importante. Pero nosotros estamos haciendo bien las cosas, el equipo está tranquilo, está seguro, y lo que tenemos que hacer es aprovechar esa situación para seguir situados en esa fiesta, que sabemos de sobra que no es la nuestra, pero que ya hemos dado unas cuantas vueltas y por ahí seguimos purulando. Oye, pues mira, mientras sigamos ahí, vamos a estirar el chicle todo lo que podamos, porque, en fin, es una situación muy bonita que hay que disfrutarla, que la está disfrutando la gente de Burgos, y de ilusión, y la ilusión no hay que quitársela a la gente. Sí que les digo siempre que tengan los pies en el suelo, que somos conscientes de quién somos, pero, joder, la ilusión en la vida, ¿quién es quién para quitarle la ilusión a nadie? A estos niños que vienen, a la gente que ha pasado tan mal durante 20 años y que ahora ven a su Burgos otra vez ahí peleando con los buenos, pues nada, que no se quiten ni un gramo de ilusión, y eso sí, con los pies en el suelo para no pegarnos una muy gorda el día que no salgan las cosas como queremos. Decía en la rueda de prensa previo a este partido que iba a fijarse encuentro a encuentro, que no va a pensar en el partido de Las Palmas, y que ya una vez que finalizara este partido iba a ver con qué jugadores iba a poder contar para ese encuentro. No sé si la salida, o el llevar al banquillo a Bermejo y a Mourad, ha respondido, aparte de por el esfuerzo del propio partido, pensando también un poquito en el martes. No, no ha sido pensando en el martes, porque Mourad ha sido en el minuto 88, creo, y Alex también en el 88. Ha sido para ganar este partido, para intentar hacer cosas para ganar este partido. Ni siquiera me he puesto ni un solo segundo a pensar en Las Palmas. Otra cosa es que el resultado hubiera sido muy amplio, entonces a lo mejor sí que... Pero no era el caso, el partido estaba tremendamente ajustado y no me daba, ni me daba la cabeza para eso, ni siquiera, aunque me hubiera dado, hubiera puesto un gramo de atención. Creo que a partir de esta hora, que estamos viendo a los jugadores, cómo van a recuperar, mañana por la mañana es importantísimo saber los golpes que tienen, las sensaciones, el nivel de cansancio, hay que testear a los jugadores y nos vamos a Las Palmas, nos vamos a Las Palmas sin solución de continuidad. O sea, esto va muy seguido, es el martes, con lo cual, con viaje y todo, pues os podéis imaginar que vamos justísimos. Pero vamos a pelearlo también allí, ahora sí que vamos a pensar a partir de este momento, pensar en Las Palmas e intentar allí hacer un buen trabajo. Yo creo que es el mejor equipo de la categoría a día de hoy, pero bueno, el Burgos pelea con todos y vamos a intentar pelearles el partido. ¿Alguna pregunta más? No. Venga, gracias.